¿Recuerdas la dirección donde vivías de pequeño? ¿O el nombre de esa persona que ves cada día en el trabajo? La memoria nos permite recordar no solo detalles de cosas recientes, sino también de hace años. ¿Pero te has planteado alguna vez que lo que comes podría influir en cómo funciona tu memoria? Hoy descubrirás cómo algunos alimentos podrían no solo afectar a tu salud general, sino también a la capacidad de tu cerebro para recordar. Descubrirás alimentos que seguramente estás subestimando y deberías incluir en tu dieta para potenciar tu memoria. Quédate hasta el final del vídeo para descubrir qué alimentos mejoran tu memoria. Quédate y averigua cuáles podrían estar saboteándola sin que te des cuenta. Y eso te interesa. Nuestro cerebro utiliza tres tipos distintos de memoria. La memoria a corto plazo, la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. Cada una juega un papel específico en cómo procesamos y almacenamos la información. La memoria a corto plazo actúa en un espacio temporal muy limitado. Podemos compararlo a tener una pequeña mesa donde caben pocas cosas. Imagina que estás aprendiéndote una receta de cocina y te quedas con los primeros pasos, solo el tiempo necesario para empezar a cocinar. Esta memoria retiene los datos en un breve periodo de tiempo, antes de que se desvanezca. A menos que decidas transferirlos a un almacenamiento más permanente. Por otro lado, utilizamos la memoria de trabajo cuando estamos activamente haciendo algo que requiera nuestra atención. Es como el procesador de tu teléfono móvil, que utiliza varias aplicaciones al mismo tiempo. Si, por ejemplo, estás organizando un evento, la memoria de trabajo te permite mantener en la mente algunos detalles, mientras decides cómo distribuir las tareas, coordinas a los participantes en el evento y ajustas los planes sobre la marcha. La memoria a largo plazo es nuestro archivo más extenso y duradero, donde almacenamos todo, desde los nombres de nuestros amigos de la infancia hasta las habilidades aprendidas a lo largo de los años, como puede ser montar en bicicleta. Esta memoria puede guardar muchísima información durante años. Un ejemplo claro de esto es cuando recuerdas, como si estuvieses allí, aquellas maravillosas vacaciones con tu familia en la playa, incluso décadas después. Y eso es porque estos recuerdos han sido consolidados y almacenados cuidadosamente en la memoria a largo plazo. Una cosa muy interesante es que lo que comemos puede desempeñar un papel importante en cómo funciona cada tipo de memoria. Por ejemplo, los alimentos ricos en ácidos grasos omega-3, como las sardinas o la caballa, o las nueces, pueden fortalecer la memoria a largo plazo, mientras que la cafeína puede tener efectos beneficiosos sobre la memoria a corto plazo y la memoria de trabajo. En un estudio con adultos mayores que experimentaban problemas de memoria, se observó el efecto de consumir a diario fumo de arándanos silvestres. A lo largo de 12 semanas, los participantes tomaron este jugo y mostraron mejoras significativas en pruebas de aprendizaje asociativo y en la capacidad de recordar listas de palabras. Además, se vio también una clara tendencia hacia una reducción de los síntomas depresivos y de los niveles de glucosa en sangre. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso en la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Los arándanos son ricos en compuestos polifenólicos, como las antocianinas, conocidas por sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Estos beneficios están también asociados con una mejor gestión de la glucosa, lo cual podría ayudar a reducir su efecto neurodegenerativo. Este estudio subraya cómo el consumo moderado de arándanos podría tener un impacto positivo en el rendimiento cognitivo, especialmente en personas mayores. Y así, los arándanos mejoran la flexibilidad de los vasos sanguíneos y la circulación sanguínea del cerebro, lo que hace que haya un mayor aporte de energía, nutrientes y oxígeno, factores muy importantes para un mejor rendimiento cognitivo. El artículo se titula La suplementación con arándanos mejora la memoria en los adultos mayores y sugiere que la suplementación con arándanos a medio plazo puede ofrecer beneficios neurocognitivos. Y no son solo los frutos del bosque los que tienen un impacto significativo en la memoria. El té verde también se sabe que mejora las funciones cerebrales. Y así, el consumo habitual de té verde se ha vinculado a numerosos beneficios cognitivos, incluyendo la mejora de la memoria a corto plazo, la memoria de trabajo y la capacidad de atención. Además, diferentes estudios sugieren que el té verde podría reducir el riesgo de declive cognitivo asociado con la edad. El té verde contiene antioxidantes conocidos como catequinas, que se cree juegan un papel clave en estos efectos protectores del cerebro. Estas catequinas, y en particular la epigalocatequina galato, han demostrado mejorar la función neuronal y promover la salud cerebral. Además de sus efectos beneficiosos contra el deterioro cognitivo, el consumo de té verde, también ha sido asociado con un mejor control de la glucosa en la sangre y una reducción de la inflamación sistémica. Ambos factores que contribuyen a un menor riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Por último, tengo buenas noticias para los amantes del chocolate, ya que el cacao, especialmente en altas concentraciones, tiene un efecto positivo sobre el flujo sanguíneo del cerebro. Sin embargo, para aprovechar estos beneficios, es muy importante elegir chocolate negro, que contenga más del 85% de cacao. Yo particularmente tomo uno que tiene el 92%. Este tipo de chocolate no solo tiene muchos menos azúcares añadidos, sino que también es rico en flavonoides, unos compuestos naturales que promueven la dilatación de los vasos sanguíneos, mejorando así la circulación sanguínea del cerebro. La dieta juega un papel fundamental en la salud cerebral y especialmente en la capacidad de memoria. Una dieta equilibrada que incluya frutos rojos, muchas verduras, algunas legumbres, frutos secos, pescado rico en omega-3, aceite de oliva virgen extra y aguacates, contribuirá al aumento del volumen del hipocampo, el centro de la memoria en el cerebro, mejorando el rendimiento de la memoria. Pero no todos los alimentos tienen un efecto positivo. Diversos estudios han demostrado también que una dieta rica en alimentos refinados, procesados y ultraprocesados, con muchos azúcares añadidos y pocos nutrientes, puede deteriorar la capacidad cognitiva, ya que contribuyen al estrés oxidativo y a la inflamación, lo que puede afectar negativamente al cerebro. En un estudio se pidió a 110 personas acostumbradas a una dieta saludable que consumieran alimentos altamente refinados durante una semana. El menú incluía, entre otras cosas, gofres para desayunar y mucha comida chatarra. Los resultados mostraron un marcado deterioro en la capacidad de aprendizaje y memoria, además de una mayor dificultad para controlar el apetito. En tan solo unos días. El consumo a largo plazo de una dieta rica en productos procesados y con pocos alimentos naturales y poca fibra se asocia con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas. Añadir una porción extra de verduras en las comidas no solo nutre tu cuerpo, sino que también protege y mejora la función cerebral, ayudando a preservar nuestra memoria y nuestra salud cognitiva en el futuro. ¿Te apasiona el té verde o los arándanos? ¿Tomas chocolate con más del 90% de cacao? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase «Protege tu cerebro», eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te has quedado hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis. Y comenta y compártelo por WhatsApp, Telegram o tu red social favorita. Lo más importante es dejar un comentario, ya que si comentas hay más probabilidades de que el algoritmo se lo muestre a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable, para ti y para los que te rodean. Y aquí abajo verás el botón para suscribirte al canal. Pégale ahí golpe fuerte que es gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre la mejor forma de bajar tus niveles de azúcar en sangre. Y aquí un vídeo creado exclusivamente para ti. Ya se me ha olvidado lo que iba a decir. No, es broma.